TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Gobernación de Casanare mediante la Oficina de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Obras, en conjunto con la Alcaldía de Yopal, la Empresa de Acueducto de Yopal y las Empresas Petroleras, Quión, Termo Yopal y Termo Mechero, realizan los trabajos con el objetivo de recuperar la vía al corregimiento del morro en el sector Cafarnaúm, punto crítico que se presenta pérdida de bancada y socavón. Según Leonardo Barón, coordinador de gestión del riesgo de Casanare, se están ejecutando los trabajos y podrían extenderse durante dos semanas.